Hola, hola mis angelotes. Estamos en el Cerro de Los Ángeles en Madrid. Estamos en el Cerro de Los Ángeles en Madrid. Estamos en el Cerro de Los Ángeles en Madrid, mis angelotes. Voy a dejarles el mensaje atemporal de la semana que va a ir en esta oportunidad del 26 al 2 de octubre. Como siempre, contarles que este mensaje está hecho con 22 cartas de arcángeles. Un sistema de comunicación que los arcángeles meditaron hace más de 20 años y que permiten que toda persona que utilice estas cartas pueda tener un soporte para canalizar mensajes de arcángeles. Tenemos aquí las 22 cartas de arcángeles para dejarte el mensaje en vivo y en directo. Así que antes de pedir este mensaje vamos a conectar con las 22 cartas en el centro de nuestro pecho. Para todos los amigos que han adquirido sus cartas, esta es la manera de iniciar la conexión. Siente que la energía de los arcángeles se activa en ti, inhalando y exhalando tres veces. Y ahora vamos a pedirle a los amados arcángeles que nos dejen un mensaje. Voy a retirar tres cartas. Vamos a ver qué nos dice la primera carta para esta semana. Ya sabes que cuando tú abras este mensaje, cuando tú abras este video, no importa que lo abras fuera del tiempo de nuestro calendario, porque estas respuestas serán igualmente dadas para ti. Es arcángel Camael. Vamos a ver qué nos dice arcángel Camael para esta semana. Como veis, en esta carta la figura central es un timón. En este timón al centro encontramos un gran ojo. Y ese ojo nos recuerda que para tomar una decisión, nos dice arcángel Camael, es muy importante que actives tu tercer ojo. Cuando tú activas tu tercer ojo, permites ver mucho más allá de la materia, ver mucho más allá de lo evidente. Podemos ver las cosas de la materia, pero si activamos los ojos del alma, si activamos el chakra del tercer ojo, nosotros vamos a tener una capacidad de ver inclusive un poco más allá. Es decir, incluso adelantarnos a las circunstancias. Por esta razón, arcángel Camael te dice que esta es una semana para que tú tomes el timón de tu destino, para que tú te permitas tomar decisiones desde esa capacidad de elegir que el universo te ha dado. Si bien es cierto, todos cargamos con una serie de informaciones que traemos de nuestras vidas pasadas, cargamos con informaciones y nuestras creencias desde la niñez, conexiones que traemos desde nuestras primeras vidas, desde nuestra primera encarnación, pero sin embargo, arcángel Camael hoy te dice que el libre albedrío sí existe. Y tú puedes hacer uso del libre albedrío, puedes usar esa capacidad de decidir, tomando el timón de tu destino y permitiéndote elegir en base a los caminos que ya has recorrido. ¿Cuántas veces has vivido experiencias que te tienen que haber dejado lecciones? Pues eso es lo que quiere arcángel Camael que recuerdes, esas lecciones que ya viviste y que ya no es necesario volver a repetirlas. Decide lo mejor para ti activando tu tercer ojo. Bien, mis angelotes, ahora vamos a elegir la segunda carta para el mensaje de esta semana, que va, como dije hace un momento, del 26 de septiembre al 2 de octubre. Y vamos a ver qué arcángel nos habla esta semana. Yo escojo al azar, no sé qué carta va a salir. Y bueno, es Arcángel Gabriel. Vamos a ver bien esta carta. Arcángel Gabriel te dice que esta semana está muy proyectada esa capacidad de expresión, que es muy, muy importante que vuelvas a escribir, que vuelvas a materializar tus ideas, tu creatividad, quizás dibujar, quizás pintar. De repente hay una vena poética dentro de ti. Arcángel Gabriel quiere inspirarte. Arcángel Gabriel quiere que tú recibas la inspiración. Y es más, quiere que tú te permitas ser un mensajero divino. En esta semana de los arcángeles, ya que el 29 de septiembre es el día de los arcángeles y el 2 de octubre es el día de los ángeles custodios, Arcángel Gabriel me está diciendo que esta es una semana en la que tú también estás llamado a ser un mensajero divino. Arcángel Gabriel, puedes escribir todo esto que vas recibiendo de los ángeles, puedes dibujarlo, puedes sentirlo. Quizás puedes conectarte a través de la oración, quizás puedes conectarte a través de los decretos, o de una canción incluso que active tu frecuencia angelical y te permita ser una vez más un mensajero para llevar luz a las vidas de otras personas. Arcángel Gabriel nos está invitando también a ser ángeles en la tierra. ¡Qué hermoso lugar este, mis angelotes! Estamos prácticamente en un punto de intersección entre los cuatro puntos cardinales de la península Ibérica. Este es el conocido Cerro de los Ángeles, donde se encuentra la ermita a Nuestra Señora de los Ángeles, que, por lo que nos hemos informado, fue construida en el siglo XI. Y vamos a dejarte la tercera carta para esta semana. Vamos a elegirla al azar una vez más. Y es Arcángel Barakiel. ¡Guau! ¡Qué maravillosa carta! ¡Qué maravillosa carta! Porque después del mensaje que nos dejó Arcángel Gabriel, en donde te dice que tú puedes ser un ángel en la tierra, estás siendo invitado esta semana por los siete rayos de la aura divina, de la divinidad, de Dios Padre Madre, para que te conectes con las potencias de los siete colores. Siete arcángeles que se ponen a tu disposición. Siete arcángeles que quieren regalarte mucho para tu vida. Arcángel Miguel quiere darte fe y voluntad. Arcángel Jofiel quiere darte sabiduría y creatividad. Arcángel Jofiel quiere activar el amor propio y el conocimiento de tus dones y talentos. Arcángel Gabriel quiere permitirte hablar y ser un mensajero de la divinidad. Arcángel Rafael quiere ser el sanador de tu vida y el guía de tus caminos. Arcángel Uriel quiere abrir esas puertas de abundancia para ti. Y Arcángel Jofiel quiere liberarte de todos esos karmas que por falta de perdón aún sigues cargando. Son siete rayos, son siete arcángeles. Y hoy Arcángel Balaquiel te dice que extiendas tus brazos al cielo, que pidas con confianza y que te permitas recibir, porque tú estás siendo escuchado. Mi querido angelote, mi querida angelota, estás viendo que en este lugar tenemos un monumento muy hermoso. Quiero contarte que en 1919 se construyó el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, justamente en el punto de intersección, en donde están las mayores distancias entre los cuatro puntos cardinales de la península ibérica. Se consagró Madrid al corazón de Jesús, el que fue construido, fue elaborado con el dinero que se recolectó de toda la gente del lugar. Entonces este sitio es verdaderamente hermoso y está lleno de energía, en donde nosotros podemos hacer una conexión muy, muy espiritual. También, como dije antes, es llamado el Cerro de los Ángeles. Voy a dejarte entonces el mensaje en conclusión con las tres cartas que hemos obtenido. La primera carta que obtuvimos fue Arcángel Camael. Y Arcángel Camael que nos dijo que es un momento ideal para que tú cambies rumbo, para que tú decidas por dónde ir. Es un momento especial en donde tienes que abrir tu tercer ojo y tienes que permitirte ver mucho más allá de lo evidente. Esas decisiones que van a cambiar muchísimo el trayecto y la dirección de tu vida. Por lo tanto, tienes que pedir la inspiración y tienes que pedir que te envuelva esa energía de Arcángel Camael antes de tomar cualquier decisión. Arcángel Gabriel nos ha dicho que esta es una semana de Arcángeles y de Ángeles. Por lo tanto, tú también estás llamado al despertar de tu ser angelical y estás llamado a ser ese mensajero de luz que puede ser en tu familia, en tu centro de trabajo, en tu grupo de amigos. Permítete ser también la voz de los Ángeles. Y finalmente, para cerrar este mensaje de la Semana de los Arcángeles, Arcángel Baraquiel te recuerda que estás envuelto en los rayos del arco iris, en los siete rayos de los siete arcángeles que te están escuchando toda esta semana, que estás bendecido para hacer los rituales y pedidos que te mereces. ¿Qué más es posible al lado de tantos seres de luz? ¡Qué hermoso mensaje que hemos recibido para la Semana del Día de los Arcángeles! Y cerrando con el Día de los Ángeles Custodios el 2 de octubre. Me siento verdaderamente bendecida por la energía de los Ángeles. Pero mucho más al ver la tan buena acogida que hemos tenido a nuestro evento Angelical Meeting. Hoy tenemos tres ponencias más para ti, que son un regalo y una gran contribución para el despertar de tu ser angelical. Continuaremos las ponencias hasta el 29 de septiembre. Son 20 angiólogos de nueve países diferentes que te están brindando temas magníficos. Ponencias, meditaciones, relajaciones, masterclass, workshop, de todo. Y cerraré el 29 de septiembre, que es el día principal, el día de nuestros amarísimos arcángeles, con una hermosa ceremonia, un ritual para que tú también desde casa puedas bendecir tus objetos, tus velas, para que puedas elevar tus peticiones a los amados arcángeles y puedas recibir un mensaje canalizado en el momento para los que estén conectados conmigo a las 9 de la noche de España. Cerraremos aproximadamente a las 10 de la noche con una gran meditación. Una meditación que no te puedes perder y que está canalizada también para el Arcángel Miguel. Todo este regalo de 7 días entre ángeles no es nada más que una inspiración que los propios ángeles me pidieron. El mundo y en general todos nosotros estábamos necesitados de ese alimento espiritual. Gracias una vez más por ser parte de Angelical Meeting. Nos vemos muy muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.